El desequilibrio El desequilibrio El desequilibrio ...de campo, pero con un pasar ahí con cierto equilibrio El desequilibrio vendría cuando de pronto las sanas costumbres de la familia se ven tocadas por ciertas reglas que, no sé, los gobiernos de aquel tiempo imponían quitarnos el habla natural en las escuelas cuando todos los chicos con algarabía gritábamos Chasqui Amaunaychu allí Chaye Martes de disertación cultural segunda hora me acuerdo perfectamente en el salón grande de la escuela la maestra con imponencia y don aire diría don don payador del sur como se llama, no me acuerdo hoy niños vamos a hablar de algo que nos debe avergonzar algo algo que el hombre de un país culto debe desterrar de qué vamos a hablar niña la niña estaba preparada de la quichúa con desprecio como haciendo que eso no fuera mencionado jamás y no sabía esta señora directora que se diera de culta y preparada en aquel tiempo fuera tan odiada por mí hoy como me van a quitar el habla como me van a quitar el sentimiento porque el habla no es solamente el expresar palabras encierra un montón de cosas encierra toda la cultura de uno el ser de uno a veces cuando se es músico se es artista se utiliza como orgullo el hecho de pertenecer o de tener alguna gotita de sangre de esa herencia mientras tanto la sociedad impone otra cosa y uno trata de disfrazarse de bien blanco y se tiñe el pelo de rubio claro que eso es falso muy falso de ahí a que la gente manifieste vergüenza según las circunstancias eso ya es medio triste o se o levante su estandarte de que yo soy de la tierra y soy indio de acuerdo a las circunstancias también es triste déjenme ser también es que yo y 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